empezar esta sesión primero quisiera que me permitan rendirle un homenaje a nuestros héroes caídos en Arica y por el Día de la Bandera del Perú por favor quisiera un minuto de silencio por los caídos gracias señor secretario técnico por favor tome lista por su valencia señor presidente vamos a llamar asistencia a la segunda sesión ordinaria de fecha 7 de junio del 2023 en la sala 2 de Fabiola Salazar del edificio Víctor Raúl Ayala Torre de la comisión especial de selección de candidato o candidato apto para la elección de magistrado del tribunal constitucional congresista Elías Ábalos presente congresista Elías Ábalos presente congresista Amoruso Lanto se encuentra de licencia congresista Geriore presente congresista Geriore presente congresista Alegría García el congresista Alegría García comunicado que se encuentra sesionando en la comisión agraria en consecuencia de conformidad con el acuerdo de mesa el congresista que tenga dos sesiones a la misma hora basta que asista a una para que se considere presente para que se considere presente en ambas sesiones congresista Aragón Carreño congresista Aragón Carreño congresista Bermejo Rojas presente congresista Bermejo Rojas presente congresista Cueto Servi presente congresista Cueto Servi presente congresista Cutipacama congresista Cutipacama congresista Paredes Castro congresista Paredes Castro presente congresista Parionas Inche congresista Parionas Inche presente congresista Soto Reyes presente congresista Soto Reyes presente Segundo llamado, congresista Aragón Carreño, congresista Aragón Carreño, congresista Cutipacama, congresista Cutipacama. Señor congresista, se encuentra en licencia un congresista. El quórum para la presente sesión es de seis congresistas, por lo que han registrado su asistencia ocho congresistas. Tiene quórum para dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a la señora congresista que ha llegado, la señora Paredes Castro. Con el quórum de reglamento hiciendo las doce y once minutos, conforme mencioné, horas de día miércoles 7 de junio de 2023, reunidos de manera presencial en la Sala Fabiola Salazar, Sala 2 del edificio de Torreola y de la Torre, será inicio a la segunda sesión ordinaria de la Comisión Especial de Selección de Candidata o Candidato apto para la elección de magistrado del Tribunal Constitucional. Despacho. Señor congresista, no se ha recibido o remitido documento alguno en la última sesión remitida a sus despachos. Informes, se ofrece la palabra. Congresista Paredes Castro. Sí, presidente. En primer lugar, quiero saludar por su intermedio a cada uno de los colegas congresistas y al mismo tiempo me siento bastante preocupada porque algunos medios de comunicación vienen trayendo informaciones sesgadas al trabajo que se viene haciendo y de manera bastante responsable. Creo que en esa línea lo único que estamos tratando de hacer es transparentar, no solamente por las páginas que son las oficiales, sino también es un trabajo que se venía haciendo desde el primer inicio de manera presencial. Y vuelvo a repetir, con todos los espacios y dentro de ellos algunas modificaciones que pueda esclarecer la duda, no solamente por parte de la Comisión, sino cómo se tiene que transmitir a la población. Es por ello, presidente, que hoy he presentado, he mandado un oficio a su despacho, donde que justamente nosotros ahí lamentamos y nos solidarizamos con su persona de la forma como estos medios han venido utilizándolo. En la misma línea hay que hacer una aclaración respecto a lo que señala el ítem 3.2 del numeral 27.1 del reglamento respecto a la evaluación del currículo. El reglamento en este punto señala textualmente lo siguiente, 3.2, publicación de artículo de investigación en revistas indexada o arbitrada en materia jurídica y otorga un punto por cada artículo. Agrega que para poder obtener ese punto, los artículos deben haberse publicado únicamente en revistas indexadas o arbitradas reconocidas por CONCITEP. El texto que se encuentra en el reglamento es el siguiente. Se consideran únicamente los artículos de investigación publicados en revistas indexadas o arbitradas reconocidas por CONCITEP. El cuestionamiento que hace la prensa es que estaría limitando la publicación y todos nosotros sabemos que no es así, presidente. Eso es lo real. Pero a las plataformas que nosotros tenemos y que estas son reconocidas únicamente por CONCITEP, como se puede deducir en la lectura del ítem 3.2, por lo tanto, se tendría que considerar un mayor número de plataformas virtuales indexadas y arbitradas. Además de que la reconoce CONCITEP, señor presidente, para poder hacer un trabajo por las cuales nadie tenga que buscar ni escarbar ni decir que lo que estamos haciendo está siendo direccionado porque no es la intención. Lo que sugiero es el siguiente texto, presidente. Entonces, dentro de ello, me gustaría sugerir que se pueda modificar el ítem 3.2 con el siguiente texto sustitutorio, que se consideran únicamente los artículos de investigación publicados en revistas indexadas o arbitradas. proponemos esta redacción para evitar que se continúe con las malas interpretaciones antojadizas que nada tiene que ver con la transparencia con la que se está desarrollando el trabajo de la Comisión Especial de Selección, en este caso del candidato o candidata apto para elección de magistrado del Tribunal Constitucional que usted preside. Sin otro particular, presidente, yo creo que es importante tener claro cuáles son las funciones que tenemos de la responsabilidad y la complejidad que tiene este grupo de trabajo y por ello yo pido que se tome con la máxima responsabilidad porque yo le he hecho llegar a su despacho todo lo que se venía modificando y de qué manera podemos superar este pequeño impase para que no tenga de qué cogerse algunos medios de comunicación y decir que nosotros estamos direccionando para algún personaje que posiblemente sea fin para ellos o no sea fin. Eso sería todo, presidente. Muchas gracias. Le agradezco mucho, señora congresista. Esto se va a ver en el punto uno de orden del día, justamente su pedido. Y en su momento el señor secretario técnico le da su carta que no la he visto. Se ofrece la palabra a los señores congresistas sobre el tema. No habiendo más informes. Vamos a considerar su información, señora congresista Paredes Castro, como pedido. Ok. Se ofrece la palabra para pedidos. Sí, gracias, señor presidente. Un saludo a los compañeros que están acá. Sobre lo que ha hablado la congresista Paredes y sobre el tema de la publicación, efectivamente, creo que ahí están un poco exagerando. Tal vez haya que precisar algunas cosas, pero entiendo que ya el reglamento está aprobado y sería muy... Detendría todo el proceso hacer un cambio en el mismo. Bueno, quería hacer un siguiente pedido más a la Secretaría Técnica porque ahí también se habla de que uno de los requisitos es tener, en algunos casos, 10 o 15 años de abogado, creo que dice, ¿no? Y que basta con que estén inscritos en el colegio de abogados. Yo sugeriría de que ahí se exija a los postulantes que están por ese camino, como en cualquier empresa que hayan los certificados de trabajo. Donde han ejercido la función de abogado, porque, y lo digo con experiencia de amigos que han sido abogados, están inscritos, pagan su cuota, pero no han ejercido nunca la abogacía. Porque se han dedicado algunos otros rubros, ¿no? Que les ha ido muy bien, entonces han dejado de lado la abogacía. Pero bajo este supuesto, teóricamente, podrían postular, ¿no? Porque yo me inscribo en el colegio abogado 15 años, 20 años después, no la ejerzo, pero veo la posibilidad, me inscribo por ahí. Entonces, yo creo que podríamos exigir, no está puesto, pero yo creo que podríamos exigirle, si va por ese camino, de decir que estoy inscrito 15 años en colegio, lo cual no es una garantía de que haya ejercido la abogacía, que de los certificados respectivos, ¿no? Eso sería el pedido de ser presidente. ¿Algún otro pedido, señores congresistas? Señor presidente, si me permite. Sí, un sentado, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, y un saludo a todos los colegas que están presentes. Sin lugar a dudas, la primera declaración de esta comisión es rechazar, en todos los extremos, esa nota periodística. Tiene que ser esclarecida, evidentemente, entiendo ya que el señor presidente y el equipo técnico ha tomado la consideración, pero no podemos permitir como comisión, y todos sabemos lo que estamos dando acá, compromiso, responsabilidad, imparcialidad, que se venga a cuestionar simplemente con argumentos que son interpretados de una manera. Entonces, señor presidente, sí es importante una declaración firme y tajante para poder continuar con todo el proceso que venimos trabajando con usted bajo el liderazgo. Muchas gracias. ¿Algún otro, señor congresista? Bueno, es muy difícil. En principio, quiero agradecer a todos ustedes. Yo no veo aquí ningún partido político. Yo veo aquí personas que hemos llegado por un partido político para ser representantes de la población peruana. Yo veo aquí personas que saben que esta es una tarea muy difícil, a veces incomprendida, en cuanto a esta elección, elección de un magistrado. Por lo tanto, seguramente van a haber otras informaciones. Y por eso es que esta es una sesión crucial hoy día, muy importante para que la población vea la forma como estamos trabajando y como debemos trabajar. Quiero que me permitan... Le voy a pedir al secretario técnico que haga un informe sobre lo que hemos conversado. Un momentito, señor, todavía no. Pero yo quiero hablar solo de dos pequeñas informaciones que muchos no la podían entender. Y no me refiero a ninguno de ustedes y me refiero a mí mismo. Diferencia entre una revista indizada y una revista arbitrada. ¿Alguno de ustedes quisiera opinar sobre esto antes que yo? Yo voy a leer lo que he buscado, ¿no? Bueno, comienzo. Revista indizada. Es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en algún sistema de consulta mundial. Web, Web of Science, Scopus, lo que habitualmente trae un nido que la revista tenga un elevado factor de impacto y una amplia presencia en el medio académico de su especialidad. Indexar significa ser incluido en un índice, siendo este un listado de revistas evaluadas con características de calidad importante. En el campo documental, un índice es un instrumento de almacenamiento selectivo de información que facilita su recuperación posterior. La indización incluye las revistas arbitradas, de las cuales voy a mencionar después, pero que además cuentan con una presencia, una presencia, visibilidad e impacto académico de nivel mundial, mostrando su consulta bajo el análisis de sus contenidos y la citación que reciben sus artículos a lo largo de la historia de su indización. Revista arbitrada. Los artículos son revisados por expertos en el tema tratado. Revisión por pares, se llama esto. Dos académicos que son conocidos como árbitros externos al comité editorial, poseen honestidad, reconocimiento, credibilidad nacional o internacional, deben haber publicado documentos de investigación referentes al tema en cuestión en revistas arbitradas y de alto impacto. Por lo cual, los árbitros conocen bien los procesos de revisión y la responsabilidad que están desempeñando. Los resultados tienen tres opciones. Aprobado, aprobado para publicar si realizan modificaciones y rechazado el trabajo. Las revistas arbitradas son respaldadas por normas y políticas editoriales internacionales, las que les dan consistencia y certifican su calidad en los contenidos y en los procesos de revisión y edición. Una revista arbitrada no necesariamente es indizada. Esto debido a las políticas de indización de los sistemas. Esa es una pequeñísima diferencia, pequeñísima, que nos lleva a distintos lados en ese tema. Señor secretario técnico, usted tendría amabilidad de leer. Y sobre todo, señora congresista Paredes, sin que sea una decisión final, usted ha pedido modificar la publicación del artículo 3.2. Saludamos la presencia del congresista Alegría y del congresista Aragón Carreño. La labor de investigación en materia jurídica, dice el punto 3. El 3.2 que usted ha solicitado en la petición, publicación del artículo de investigación en revista indexada o arbitrada, ya leí por eso antes que era indexada y que era arbitrada, en materia jurídica. Un punto por cada artículo. Sin embargo, si hubiera escrito un libro o dos libros, dos por cada libro. Dos puntos por cada libro. Mira, la diferencia es solo escribir un libro y no hacer una investigación muy fuerte que tiene solo un procedimiento. Le cedo la palabra al señor secretario técnico para que nos aclare este tema. Sí, señor presidente. Había preparado un PowerPoint, pero voy a comenzar por la lámina que tiene el artículo 27, que es lo que se está cuestionando. Ustedes pueden ver ahí el artículo 27 es. ¿Puedes agrandarlo? De alguna manera. Lo tienen también en sus carpetas, por favor. Sí, los tienen en el. Este artículo 27 forma parte de la tabla de evaluación curricular. Esta tabla de evaluación curricular es sumamente objetiva. Usted cumple el requisito, se le aseme el puntaje que tiene ese requisito. Ejemplo, usted es doctor en Derecho, tiene 20 puntos. Usted no es doctor en Derecho y tiene Magistra en Derecho Constitucional, 18 puntos. O sea, aquí comprobado el requisito, otorgado el puntaje. Tiene tres ítems. Formación académica, trayectoria profesional y labor en investigación en materia jurídica. El medio periodístico ha cuestionado, a través de la entrevista de un abogado, este ítem. Labor de investigación en materia jurídica. Este ítem tiene tres subítems. Tres condiciones para ganar puntos. El primero, 3.1, como pueden ver ahí, dice publicación física o digital del libro en materia jurídica. Eso otorga dos puntos por cada libro. Pero tenemos que ser objetivos. Y para ser objetivos en esta tabla de evaluación curricular, ¿qué se está poniendo como un parámetro objetivo? Ah, muy bien. Si eres abogado, pretendes una magistratura del Tribunal Constitucional, infiero que has cumplido con la ley en hacer el depósito del libro en la Biblioteca Nacional. Y infiero que lo has hecho con una editora. Las editoras no editan ningún libro que no se venda. Las editoras tienen que recurrir a un sistema de numeración internacional. Y las editoras saben que tienen que hacer el depósito legal del libro en la Biblioteca Nacional en beneficio de todos los ciudadanos. Entonces, ese es el parámetro para comprobar la objetividad de los libros, que tiene que ser en materia jurídica. Entonces, si hay un candidato que tiene 10 libros en materia jurídica, que están inscritos, que tienen numeración internacional, pues tendrá los 20 puntos. Entonces, el parámetro es recurrir a la Biblioteca Nacional. El segundo ítem es publicación de artículos de investigación en revistas indexadas o orientadas en materia jurídica. Aquí nos referimos a CONCITEC. ¿Por qué? Porque no hay un organismo internacional que le diga a ustedes, señores congresistas, ni a ningún ciudadano, que es indexado y que es arbitrado. Hay una definición, sí, pero no hay un organismo que califique esto. No hay un ISO que califique esto. Entonces, se tomó, no por ahora, sino los dos cursos anteriores, y acá tengo la documentación. Vamos a consultar a CONCITEC. CONCITEC tiene dos registros. Un registro que es el CTI-VITAE, en el cual los profesionales pueden autorreferenciar su trabajo laboral, académico, como profesor y de investigación. Este, esto es lo que van a encontrar ustedes en CONCITEC. CTI-VITAE. Este es el señor Morales, actual presidente del Tribunal Constitucional. Y aquí van a encontrar toda su historia laboral. Él ha referenciado más los libros, perdón, más los libros, sí, los libros también que ha escrito, y los artículos en revistas indexadas y arbitradas. Esta es la información que nos van a brindar CONCITEC cuando nosotros le preguntemos por los artículos indexados y arbitrados que han presentado los postulantes. Nos van a decir, sí, en el autorreferenciado está. ¿Qué plataformas considera esta plataforma de CTI-VITAE? ¿Scopus? Sí. ¿PWS? Sí. ¿La otra es Cielo? Sí. ¿Estas tres son las únicas? No, señores. No son las únicas. Está Latin Lex y está también Alicia. Y esto se los puedo demostrar con el oficio que en el 2001 mandó el congresista Rolando Ruiz, presidente de la comisión, y que CONCITEC contestó que acá está todo ilistado. Y aquí hay una columna que dice Alicia y dice Latin Lex, aparte de Scopus, WS, ¿no? Y refería a quiénes, qué personas habían hecho, habían preparado artículos en revistas indexadas. Estamos hablando de que un ciudadano puede hacer un artículo en una revista indexada. Y si lo referenció en CONCITEC, este es el parábito más objetivo que pueden tener ustedes, señor congresista, como fundador de públicos, para acudir a una entidad pública y decirle quién ha escrito artículos en revistas referenciadas. Entonces, para cuando nosotros, perdón, para cuando ustedes tengan que evaluar los artículos, van a recurrir a la respuesta que les dé CONCITEC del CTI VITAI. Aparte, en el 3.1, hemos, esta es una novedad, hemos agregado que sea investigador. Oye, ¿quién es investigador? Muy bien. CONCITEC también tiene un registro de investigadores. Lo llama RENACIT. Ese RENACIT está regulado por el, la resolución 090-2021 de presidencia de CONCITEC, que alude al artículo, pero esto regula el reglamento de investigadores, no el CTIB. En este reglamento del registro de investigadores, sí les exigen únicamente artículos indexados en esas tres revistas, Scopus, BWS y Cielo, para poder ser inscritos. Pero ustedes no van a ver la inscripción en un registro de investigadores. Entonces, lo que van a hacer ustedes es decir, ah, el señor postulante 1 tiene ese investigador registro en CONCITEC. CONCITEC le va a decir sí o no. Ejemplo, la doctora Pacheco Serga, actual magistrada del Tribunal Constitucional, hasta el año 22 ha estado registrada como investigadora. No ha actualizado su registro, porque hay que actualizarlo permanentemente. Entonces, son dos registros distintos. Para los artículos en materia jurídica y en revistas indexadas de arbitras, consulto el CTIBITAE, que es una plataforma que está en CONCITEC. Y si tiene, y está referenciada, no solamente en las tres mencionadas, sino en las dos adicionales que he mencionado, como lo prueban estos dos, en el 2022 también se consultó por Balcazar Celano. Aquí están todos. Y aquí, en las respuestas dicen claramente, ¿no? Revistas, artículos en revistas indexadas de el CTIBITAE de la plataforma de CONCITEC. Entonces, no confundamos. El abogado consultado por el periódico, el medio de comunicación, ¿no? Ha dicho, ah, entonces nos están limitando. Y esa limitación puede ser orientación y direccionamiento. No, señor. Las tres, las tres que ha mencionado solamente son para poder inscribirse como investigador, que ustedes no lo ven. Entonces, es claro que, como lo dice el costado, puedes pasar al costado, que son tres ítems que le da puntaje al postulado. ¿Cómo lo verifico? Con la Biblioteca Nacional de los Libros. ¿Cómo lo verifico? Los artículos indexados. Con la plataforma CTIBITAE de CONCITEC, que no se me ha ocurrido a mí. Sí, está en este famoso reglamento que ha mencionado la prensa, en definiciones. Dice, definiciones. CTIBITAE es una plataforma virtual de CONCITEC, cuya base de datos registra información autofrencial de hojas de vida de personas naturales relacionadas con la ciencia, tecnología e información, tanto en el país como en el extranjero. Aquí está. En definiciones, el reglamento que ha mencionado el periódico, y no lo ha leído aparentemente. Pero también han asegurado que nosotros estamos exigiendo, que ustedes como comisión están exigiendo publicaciones en revistas especializadas de medicina y de biología. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, pasemos a la siguiente, por favor, que es donde está la relación de los magistrados actuales, esta, esta, muestra, no, la que acabas de pasar. Ellos dicen que Scopus y W Science más Cielo solamente reciben artículos de revistas de medicina y biología. No es así, señores. La OCDE tiene estas tres grandes divisiones para lo que es áreas de conocimiento y especialidad. ¿Lo digo yo? No, lo dice la resolución 091, que se menciona el artículo. Bueno, ¿cuáles son esas áreas? Comité Técnico de Ingeniería Tecnológica, ahí está la biotecnología, la ingeniería ambiental, tiene el Comité Técnico de Ciencias Naturales, está las ciencias biológicas, y tiene un Comité Técnico de Ciencias Sociales y Humanas donde está la psicología, el derecho. El señor Francisco Humberto Morales Sarabia, el presidente del Tribunal Constitucional, ha escrito en W, en la web of science, que es una de las que menciona el abogado consultado, temas de derecho, ahí están. Y no lo digo yo, lo dice Concitec. El señor Carlos Guillermo Hackanson, que fue postulante, tiene varios artículos en inglés, también en la revista W o S, web of science. Y tiene también el señor Ollarse Yusegui, que ha sido también postulante. Todo hace derecho, no en medicina, no en biología. En Scopus, Hackanson también tiene, Hackanson Nieto, que también ha sido candidato, y Ollarse Yusegui también tiene artículos en materia. Cuando hablamos de artículos científicos, no nos referimos pues a la biología, a la medicina solamente. El derecho también es una ciencia. Así es de que esa afirmación también cae por su propio peso de que solamente se está exigiendo. ¿Puedo ponerle a uno, por favor? Permite una interrupción, por favor. Sí, señor. Mire, una importantísima universidad privada del Perú es la Universidad Católica. La Universidad Católica no tiene ninguna escuela de ciencia de la salud. No tiene medicina, enfermería, no tiene. Sin embargo, es primera, justamente en esas revistas donde ellos están presentando a sus abogados, a sus psicólogos, a todos, a que hagan investigación y las inscriban ahí. O sea, no hay necesidad de ser necesariamente no médico, biólogo, ingeniero, perdón, cualquier especialidad puede inscribir en el Scopus o donde fuera. Gracias. Continúe, por favor. Sí. Entonces, esta es la página, la página, la carátula del medio de comunicación que he sacado. Y la segunda, por favor. Esto es lo que afirma. Todo está mañado en el concurso para ser magistrado. Hay un escaldado de direccionamiento. Estas dos afirmaciones las hace, ¿por qué? Por la confusión que tienen con el tema de revistas arbitradas e indexadas con el registro de investigadoras. Son Renacite. Renacite es una cosa, CTI-Vitae es otra cosa. CTI-Vitae veo artículos indexados. Sí, congresista. Una consulta. ¿Qué antigüedad tiene todo esto? Me refiero a partir de cuándo funciona esto. Hablo sobre todo porque puede haber un abogado que tenga 40 años de profesión y ha escrito antes de meterlo acá. Pero son igualmente valiosos y de repente son de mucha importancia. Permítame contestarle. Justo en principio el 100% del pleno aprobó este reglamento. Justo le voy a tener que pedir a la señora Paredes Castro si insiste en que esto se someta a un debate para votar y modificar esto sería su derecho por supuesto pero ya lo dijo el congresista de acuerdo a hacer esto se ha aprobado por todos los congresistas y significaría que no terminaríamos en diciembre de este año de elegir a un tribuno sino el próximo año 2024. Bueno, continúe por favor a su respuesta señor. Sí. Miren, Concitex se creó hace muchísimos años creo que fue en el segundo gobierno de Fernando Belagón de Terri y ellos han ido implementando poco a poco los registros los registros son abiertos y autoferrizados cualquiera puede entrar tratándose de libros no los vamos a Concitex vamos a la biblioteca y la ley hace muchos años la ley dice la obligación de depositar un libro cuando por eso ahí estamos claros para ser objetivos los artículos son decisión de cada no se necesita ser investigador para publicar un artículo en una revista indexada y arbitrada usted entra al Concitex baja va a la plataforma CTI y dice el congreso el cuento de suervi no soy marino he llegado a tal grado he tenido los estudios he hecho esos artículos si alguno de esos artículos está en una revista indexada usted lo refiere pero si es el caso que refiere un artículo que publicó y no es la revista indexada usted se somete a las consecuencias de eso y es más o sea Concitex tengo entendido que también chequea la página y la manera actualizada porque no puede poner una página sencillamente diga mentiras es un supuesto entonces si se creó hace varios años y cualquiera puede acceder cualquiera puede acceder a autorreferenciarse lo que no puede cualquiera acceder indirectamente ponerse es como investigador para eso hay un filtro y este reglamento que les he mostrado dice cómo es ese filtro hay una serie de parámetros para eso y una vez que logre esos parámetros ya puede ser investigador lamentablemente hay una lista de investigadores pero eso no es muy difundido porque recién las universidades están retomando el campo de la investigación se había perdido mucho pero sí tiene muchos años tiene muchos años y lo que ustedes tienen que merituar es está me lo dice una entidad estatal que tiene el registro perfecto la valoración del artículo ya corresponde a cada uno de ustedes entonces le decía que esta es la carátula que ha sacado afirma en estas dos cosas que está amañado y que está direccionado por eso es que dicen que está amañado y hemos demostrado que no interrumpo señor amañado significa preparar algo con engaño o artificio y ninguno de los que estamos acá lo hemos hecho 118 congresistas más nosotros 129 parlamentarios han aprobado acaso un supuesto engaño hemos aprobado la propuesta de un trabajo que lo hizo el mismo señor los dos anteriores el doctor Valcázar como presidente de la comisión y el congresista Rolando Ruiz en el 2021 tiene la palabra el señor Soto Reyes sí después señor sí presidente a través suyo sólo las plataformas Scopus WS y Cielo son las autorizadas para que los investigadores efectúen sus publicaciones Domingo García de la UNDE más o menos da a entender que el número de investigadores en materia jurídica que han escrito en estas páginas es mínimo por eso señala o por eso señalaría que hay un direccionamiento lo que yo quisiera saber es cuál es el universo de investigadores en materia jurídica en el país que hayan escrito en Scopus WS y Cielo si hablamos de 100 bueno de esos 100 podemos escoger o de repente son sólo 5 y entonces hay aparentemente habría un direccionamiento entonces esas cosas se tienen que esclarecer presidente somos más de 35 33 millones de peruanos y sólo 130 estamos sentados en el congreso o sea no significa que por la cantidad que haya tengo que tener exactamente un equivalente pero pero hay muchísimos inscritos en muchas 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 gracias presidente yo entiendo presidente que lo que nosotros buscamos es llegar a un consenso y de mucha transparencia y no queremos ni buscamos entrampamiento usted mismo lo ha dicho claramente y tampoco pretendemos que esto se dile por más tiempo pero justamente siempre van a estar buscando la sin razón pero ante una sin razón yo creo que debería de haber una respuesta más rápida de parte de la comisión por lo menos mandar toda la documentación que se tiene que ahorita nos están poniendo más abierta a todo todas esas pequeñas trabajas burocráticas que se ha tenido que coger la prensa porque nosotros hemos tratado de hacer un trabajo no solamente técnicamente sino desde cada uno de nuestros espacios entonces justamente buscamos eso presidente entonces ¿por qué no hemos hecho una conferencia de prensa para aclarar este tema? no podemos quedarnos callados tampoco todo el tiempo no podemos quedarnos callados porque lo que dice la prensa pues todos creemos muchas veces lo que dice la prensa pero no acá el trabajo responsable que se viene haciendo y eso es lo que yo quiero aclarar entonces no buscamos ello y bien claro lo dijo también el secretario técnico que si nosotros por lo menos pondríamos de repente se consideran únicamente los artículos de investigación publicados en revistas inexas habitadas de CETI o VITA del CONCITEP que se yo donde que ya tenga una amplitud como dice el colega y que esto no se vea como algo direccionado si no lo podemos hacer ahora o cambiar o votar presidente pero por lo menos hagamos una conferencia de prensa pues mandemos una carta de comunicación aclaratoria que eso tampoco hemos hecho entonces ahí también va nuestra responsabilidad entonces eso es lo que queremos seguir avanzando porque el trabajo de los 130 congresistas que hemos aprobado últimamente justamente ha sido para poder darle ese camino del trabajo transparente de un grupo por lo menos que busca el cambio eso es lo que nosotros queremos eso era el único sentir presidente y yo le agradezco y por lo menos me gustaría que si no podemos cambiar ahora para no entrampar por lo menos que hagamos una un espacio de respuesta al medio de comunicación en esto pero quiero decir esta es la mejor conferencia de prensa que estamos haciendo estamos haciendo una transmisión pública todo el mundo está escuchando ni siquiera hemos mencionado al medio ¿no? ni a la persona bueno ya salió la cara del señor pero no es así o sea estamos siendo muy transparentes y si hubiera una réplica con lo mayor agrado por el cita Bermejo si yo creo que nos estamos entrampando demasiado creo que ha sido una declaración desafortunada creo que por lo que ya se está sustentando aquí tenemos los suficientes elementos para poder responder creo que deberíamos elevar ya un borrador por lo menos de respuesta y obviamente los colegas que quieran pues dar declaraciones a la prensa al presidente ¿no? el vicepresidente perfecto pero creo que esto no debe pues este atraparnos ¿no? porque de esto vamos a yo estoy segurísimo que de esto vamos a sufrir todas las semanas porque querramos o no hay muchos intereses pues en la cabeza de muchos sectores políticos eso va a ser inevitable en un tema tan importante como la elección del TC así que si tienen a bien yo sugiero que se le dé un borrador con las respuestas concretas a los señores de la nota periodística y demos por zanjado el asunto por seguir trabajando ¿no? porque si todas las semanas nos van a salir con una declaración y vamos a tener que tener un debate aquí en función a lo que declararon en la prensa pues no llegamos a diciembre señor presidente nada más gracias señor Bermejo concluya señor secretario técnico si por su intermedio para responderle al congresista Soto Reyes no es necesario estar registrado como investigador para escribir artículos en revistas indexadas y arbitradas no es necesario el estar le da un punto más pero si usted no está y ha escrito en revistas indexadas y arbitradas le va a dar los puntos por cada artículo no es necesario entonces eso da respuesta a su pregunta no es necesario saber cuántos investigadores hay porque no es condición pero requisito que ser investigador para escribir artículos en revistas indexadas el solo hecho que usted escribe en una revista indexada sin ser investigador ya le da puntaje entonces no 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 se debe considerar que a ver cuál es el universo no pueden haber 200 pero si el que se presenta escribió un artículo en revista indexada o arbitrada del CTI ve perfecto se le evalúa y se le da los dos puntos o el punto se lo merece ahora una manera presidente que el equipo técnico les puede sugerir es que cuando se haga la consulta a CONCITEC se diga claramente ¿no? ¿quiénes tienen artículos en materia jurídica publicados en revistas indexadas y evitadas conforme al CTI VITAE plataforma de su dependencia CONCITEC y lo otro es díganos usted quiénes están registrados como investigadores punto mire se puede dar el caso para terminar ya la respuesta marconesista Soto Reyes a través de usted señor presidente un investigador puede estar registrado y tiene un punto de acuerdo a esta tabla y no tiene ningún artículo no ha hecho ningún artículo sobre materia jurídica les digo algo más hay una afirmación que se hizo el abogado dice yo no podía hacer porque no he escrito ningún artículo el señor Gutiérrez Tixe con el respeto que me merece es magistrado pasó por la evaluación y no tiene ni un solo artículo en la revista indexada y ahorita o sea eso no es gravitante la tabla le asigna puntos y que quede bien claro para terminar el hecho de los artículos indexados de los libros y de estar registrado no es un requisito para inscribirse como candidato es una condición que le da puntaje se puede inscribir quienes no escribieron nada se puede inscribir quienes 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 no están inscritos gracias por ejemplo el 3.1 dice dos puntos por cada libro y el 3.2 es un punto señora congresista Paredes Castro debo someter a votación sobre que usted retire su propuesta yo creo que con la aclaración que se ha dado creo que es magnífica y tenemos que seguir avanzando presidente muchas gracias bueno señor presidente señor Pariona bien presidente y pues en medio a los colegas para poder hablarlo efectivamente los amigos de la prensa bueno ese es su trabajo de ellos alguna vez se lo pueden hacer de manera positiva favorable de apoyo otra vez también lo pueden hacer pues de manera a la inversa ¿no? sin embargo hay que agradecerlo ¿no? a lo mejor nos puede ayudar pues a poder contribuir a la elección favorable ¿no? de los candidatos entonces si tenemos el error ¿no? nosotros también hay que agradecerlo bueno muchas gracias por la corrección oportuno ¿no? que lo está haciendo antes de avanzar un poco más los procedimientos respectivos entonces tampoco podemos darle mucha importancia y reitero obviamente agradecerlos y si si recuerda que decirle la nota pues no no está como usted afirma si muchas gracias ¿no? pero sí pues hay que dar la cordial respectiva a la prensa que está participando de este proceso ¿no? entonces más bien continuemos con los procedimientos respectivos dejando en alto ya pues este caso señor presidente muchas gracias gracias a usted señor Aragón Carreño sí gracias señor presidente bueno yo creo que no tengo nada que agradecer en este tema a los medios los medios tienen que ser puntuales los medios tienen que ser transparentes los medios tienen que ser honestos agradecerle ¿por qué? si esta declaración hay un escandaloso direccionamiento todo está amañado en concurso para ser magistrado del TC esas ya son afirmaciones injuriantes agraviantes no se puede difamatorias no se puede así y luego dicen no que la ley morrastra no pues o sea ¿cómo estamos? por eso hay muchos colegas que justamente desean que se apruebe ese proyecto de ley porque acá ya se vende y no pasa nada ¿no es cierto? aquí está ponen la la fotografía de un jurista y después miente miente que algo queda o lo hacemos intencionalmente o lo estamos haciendo por un desconocimiento total entonces ¿cuál es pues la labor de investigación? digamos que tiene que hacer un determinado medio pues nos estamos acostumbrando a eso ese es el trabajo de un medio de comunicación objetivo serio esto es atentar contra la libertad de expresión no o sea tiene que haber un mínimo de respeto y un mínimo de respeto a la comisión un mínimo de respeto a este los parlamentarios al margen de los errores que pueda tener el congreso definitivamente que han existido pero si no existe un mínimo de respeto ¿y dónde está? a ver el señor que hace la portada venida acá está acá está escondido en su casa no entonces tiene hay que ser valientes hay que ser valientes hay que enfrentar y decir las cosas acá ¿por qué tiramos a la piedra y no este no aparecemos? acá está claro creo señor presidente digamos en la explicación relación de magistrados electos que cuentan con artículos científicos en revistas indizadas los señores postulantes no electos que cuentan con artículos científicos y en fin toda la explicación técnica que se ha dado entonces yo creo que está ya el tema transparente y hay que seguir adelante gracias ok para cerrar el tema este hay personas yo soy semi antiguo también tengo mis años tengo 68 años y obviamente en mi época no había el turnitín el turnitín es quien verifica si hay un plazo o una investigación ahora apretando tres botones sabemos qué pasó entonces hay personas que de repente no conocen este procedimiento si conocen obviamente el derecho a profundidad y yo por eso es que en nombre de ustedes lamentamos las afirmaciones realizadas en el medio de comunicación por no ajustarse a la realidad de lo establecido en el procedimiento sacaremos un comunicado señor secretario nos preparó un secretario un comunicado reiteramos y ratificamos ante la opinión pública en la presente comisión así como todos sus integrantes actuamos en este procedimiento con respeto y restricto a la transparencia imparcialidad objetividad al derecho de la justicia con el que debe llevarse a cabo este concurso así terminemos este tema por favor pasemos al punto 2 señor presidente el punto 2 corresponde la información del proceso de inscripción que ha culminado el día de ayer y que usted tiene una relación la va a leer o desea que la lea señor presidente primero lee el artículo pertinente del código de ética para estos casos por favor muy bien señor presidente reglamento del congreso de la república anexo código de ética parlamentaria capítulo 2 de las normas de conducta en el ejercicio del cargo parlamentario artículo 4 son deberes de conducta del congresista los siguientes literal e en el caso de participar en las discusiones de temas investigaciones y o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos personales o familiares deberá hacer explícita tales vinculaciones eso es todo señor presidente podría leer la lista de los que se ha presentado cuáles están aceptados cuáles tienen que subsanarlo en el plazo máximo de tres días correcto señor presidente el primer postulante voy a leer en orden en que se han ido presentando por día y hora el primer postulante inscrito es el señor Sandoval Aguirre Guillermo perdón me gustaría que como va a leer los nombres si alguien tiene algún conocido cuando acabe leer los 13 a las 13 personas hagamos mención si tenemos un conocido para cumplir con el código de ética relación de postulantes a magistrado tribunal constitucional actualizado al martes 6 de julio del 2023 a las 17 y 18 horas versión del primero versión 1 de fecha 7-6 del 2023 primer postulante Sandoval Aguirre Aguilar Guillermo DNI 06096736 eh sí es una es esta voy a casarle una por favor al congresista doctora Cecilia la clase le una ya el primer postulante que presentó su carpeta inscripción es el señor Sandoval Aguirre Guillermo el DNI 06096736 está colegiado en el colegio de San Martín su lugar de nacimiento es San Martín ha estudiado en la Universidad San Martín de Porras y se presenta bajo la modalidad de ejercicio de la abogacía su carpeta ha sido aceptada en tanto cumplía todos los requisitos formales esto ocurrió el jueves primero de julio de 2023 a las 12 y 40 horas el segundo eh ciudadano que se inscribió es el señor Carrasco García Luis Alberto con DNI 05640849 colegio de abogados de Piura eh su lugar de nacimiento es Piura eh ha estudiado en la Universidad Nacional de Trujillo se presenta bajo la modalidad de ejercicio de la abogacía y su situación es inscrito toda vez que su carpeta contenía todos los requisitos formales esto ocurrió el martes 6 de junio de 2023 a las 10 y 37 horas el tercer ciudadano que se apersonó es el señor Enríquez Colfer Becanín Carlos con DNI 0950098 eh el señor le faltaban requisitos formales se ha procedido a darle el formato con el checklist de lo que le falta para que en el plazo del cronograma esto es hasta el lunes 12 pueda hacer la subsanación de esos requisitos formales por eso ustedes verán que no tenemos ningún dato toda vez que la carpeta de inscripción se la ha devuelto hasta que la presente con todos los requisitos formales igual sucede con el cuarto ciudadano Urquizo Lecheva José Francisco de la Virgen María con DNI 0876 2004 se le ha dado un plazo de subsanación esto ocurrió el martes 6 de julio del 2023 a las 12 y 50 el quinto ciudadano que se apersonó fue el señor Montoya Alberti Hernando con DNI 0783 4852 también tiene requisitos formales por subsanar esto ocurrió el día martes 6 de julio de 2023 a las 3 y 40 horas el sexto ciudadano el señor Luis Hidalgo Rafael Manuel con DNI 0956 4422 igualmente tenía requisitos formales que no había presentado y se le ha otorgado el plazo de subsanación él se apersonó el martes 6 de julio de 2023 a las 14 y 1 horas el séptimo ciudadano Balmaceda Quirós Justo Fernando con DNI 0289 6402 también le faltaron requisitos formales se le ha dado el plazo de subsanación él acudió el martes 6 de junio de 2023 a las 14 y 39 el octavo ciudadano es el señor Medina Bárcena Wilbernilo con DNI 0762 4005 también tiene requisitos formales por subsanar él acudió a la comisión el día martes 6 de junio de 2023 a las 14 y 58 y se le ha dado el plazo de subsanación de acuerdo al programa la novena ciudadana ha sido la señora Tello Leiva María del Pilar Dolores con DNI 10277271 ella es del colegio de Lima el lugar de nacimiento es Lima ha estudiado en la Universidad Nacional María de San Marcos se presenta bajo la modalidad de ejercicio de la abogacía se ha aceptado su carpeta porque cumple con todos registros formales ella se apersonó el martes 6 de junio de 2023 a las 15 y 30 horas el décimo es el señor ciudadano Hernández Chávez Pedro Alfredo DNI 09618150 él es de Lima está colegiado del colegio de Lima ha estudiado en la Universidad San Martín de Porras es catedrático o sea se presenta bajo la modalidad de catedrático y se inscribió su carpeta toda vez que tenía todos los registros formales esto sucedió el martes 6 de junio de 2023 a las 15 y 35 horas la onceava ciudadana es la señora la señora Castro Avilés Edelia Fátima Rosalina con DNI 06991704 tiene requisitos por subsanar se le ha dado el plazo de subsanación que es hasta el día lunes 12 ella acudió el martes 6 de junio de 2023 a las 15 y 48 la decimosegunda ciudadana que se acercó fue Gallegos Canales de Holanda que tiene el DNI 08838774 tiene requisitos por subsanar acudió el martes 6 de junio de 2023 a las 16 y 36 se le ha dado el plazo de subsanación hasta el martes 12 perdón hasta el lunes 12 y el decimotercero y último es el ciudadano Luque Chaña Walter David su DNI es el 10 13 38 98 tiene requisitos por subsanar se le ha otorgado el plazo hasta el lunes 12 y acudió el martes 6 de junio de 2023 a las 10 y 55 esos son los 13 ciudadanos que acurrieron al llamado para presentar su carpeta de inscripción para la postulación en el concurso señor presidente muchas gracias hay 3 damas y 10 varones son las 13 personas que han presentado voy a hacer uso si me permiten primero lo dispuesto en el artículo 4 literal del código ética parlamentaria para explicitar a quien conozco y por favor cada uno dice si conoce a alguien o no conoce el silencio prefiero que lo guardemos y digamos no conozco a nadie o si conozco para evitar cualquier problema fuera conozco al cuarto candidato Urquizo La Echea José Francisco la Virgen María hace muchos años él es actual decano de la facultad de Derecho de la Universidad Privada de San Juan Bautista se cumplió se ofrece la palabra señor Alegría para precisar presidente que no conozco a nadie a ninguno de los candidatos se mencionó gracias señor Alegría señor Cueto yo quiero dejar sentado de que el señor justo Fernando Almacea aquí número 7 perdón 7 7 justo Fernando Almacea aquí 2 que todavía no está formalmente escrito pero él es esposo de una regidora una amiga de renovación popular que es regidora en este momento de la Municipalidad de Mimar la señora Yuliana Calambró y su esposo alguna vez he visto pero no pero usted es Balmaceda Quiroz ¿no es cierto? Sí ok gracias señor señor Soto Reyes sí gracias presidente de los 13 postulantes solo 4 estarían válidamente admitidos por haber cumplido con los requisitos que establece el reglamento pero además no conozco a ninguno gracias señor señor perdón señor presidente no conozco a ninguno la verdad es sí esto muchas gracias señor Geri muchas gracias señor presidente bueno siguiendo lo que dice nuestro reglamento de ética y basándonos en lo que se estipula de conocer aunque hay que es muy relativo de hecho se me pasó bueno conozco al postulante número 4 al postulante número 5 al postulante número 8 y al postulante número 9 valgan verdades pues valgan verdades que como abogado que soy y estar en el medio académico me ha servido para conocer en mi trayectoria académica diferentes profesionales y también en la vida parlamentaria pero el hecho de que sean mis amigos es muy distante si yo coincido un evento como ha pasado con alguno de ellos pues implica que tengo que decirlo públicamente y si coincido un evento lamentablemente se le estaría perjudicando eventualmente pero bueno es necesario dando cumplimiento pues a nuestro reglamento de ética parlamentaria muchas gracias señor presidente congresista Bermejo no no conozco ninguno de los postulantes señor presidente presista Pariona gracias señor presidente no conozco a ninguno de los postulantes muchas gracias a usted Paredes Castro señora Paredes Castro afortunadamente no conozco a ninguno presidente porque lo que se acaba de decir públicamente también va a ser cuestionado nos guste o no porque en estos espacios conocemos a mucha gente y quizás quien sabe por ahí nos habremos visto una foto y luego dice dice que no lo conoció yo acá públicamente mucha gente se acerca a nosotros pero a los señores no los conozco gracias para aclarar la palabra gracias señora Paredes Castro señor congresista alegría sí presidente haciendo colación a lo que dijo a lo que mencionó el congresista Geri y luego la congresista Paredes sí es importante entender de que esta expresión de buena voluntad que estamos dando de no conocer a nadie significa que afirmamos no conocerlo y lo que dice la congresista Paredes es bien cierto tal vez alguna de estas personas ha estado en un evento en el congreso y salimos una foto con 200 personas más uno de algún modo no puede decir mintió en la comisión o sea lo que estamos nosotros haciendo es manifestando la buena voluntad de que no tenemos una conversación fluida como dice el congresista Jari Geri es válido él por su profesión pues tiene vinculación con muchos abogados de la materia y finalmente puede haber tenido alguna conversación más no un vínculo de amistad que es creo que a lo que especifica el código de ética eso es todo presidente ok algún otro congresista señor presidente sí para complementar un poco lo que han declarado evidentemente lo que he manifestado hace un momento es con el fin de evitar cualquier tipo de eventual conflicto porque valgan verdades con algunos de los cuatro lo he visto como hace 15 años en algún evento cuando era asistente y era profesor universitar en el otro caso ha sido profesora de mi universidad de mi facultad pero de otra escuela y la he visto tres veces en mi vida y solamente cuando pasaba por allá y yo pasaba por allá pero valgan verdades por un tema de precaución y de proteger el proceso en sí mismo es bueno declararlo ok falta que el señor Kutip y la señora Murús den esta información en su momento lo harán seguramente ¿no? ¿alguna otra inquietud? no habiendo otro punto que tratar solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y posiciones adoptados no habiendo objeción de ningún congresista se da por aprobada ha sido aprobada por unanimidad de los presentes siendo las 1 y 10 minutos del día miércoles 7 de junio 2023 se levanta la segunda sesión ordinaria de la comisión especial de selección de candidata o candidato apto para la elección de magistrado del tribunal constitucional muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.